Noche de paz Noche de amor Todo duele Reventó Solo ven admirando la paz De su niño en ángel y capaz José y María en Belén José y María en Belén Noche de paz Noche de amor En los campos al pastor Coros celestes proclaman salud Gracias a glorias en su plenitud Por nuestro buen salvador Por nuestro buen salvador Noche de paz Noche de amor Contemplar Que resplandó Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del niño la paz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz Noche de amor Y en el cielo Y en el cielo resplandó En la altura resuena en cantar Los anuncia una dicha sin paz En la tierra ha nacido Dios Hoy en Belén Hoy en Belén Tejudá Hoy en Belén Tejudá 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 Tejudá